Hola, soy Jennifer. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Dos bodegas de España entre las 10 mejores del mundo. ¿Te gusta el vino? Quizá eres más de cerveza, pero quieres aprender algo de vinos para lucirte. Estás en el sitio correcto. Hoy te cuento cuáles han sido las bodegas españolas que han resultado mejor situadas en los rankings y cómo puedes montarte una visita para hacer una cata con tus amigos, tu pareja o con quien quieras. El prestigioso ranking World's Best Vineyards, o en castellano Los Mejores Viñedos del Mundo, saca a la luz cada año un listado con su selección de las mejores bodegas de vino de todo el mundo. Pero además tienen un lado enfocado al turismo y se enorgullecen de revelar anualmente las mejores experiencias en viñedos para aquellos que deseen probar actividades como degustación de vinos o talleres de elaboración del mismo, o incluso de cultivo de la uva. Además, tienen en cuenta factores como las posibilidades cercanas de alojamiento, restauración y hasta las vistas. Pero sobre las experiencias turísticas en viñedos te hablo más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en las bodegas españolas que resultaron seleccionadas. En el último listado que sacaron fueron dos las bodegas españolas que tuvieron el privilegio de aparecer entre los 10 primeros puestos a nivel mundial. Y es que en materia de vinos ya se sabe que España destaca, y mucho. Te adelanto desde ya que los elegidos fueron el Marqués de Riscal, que es considerado el mejor vino de Europa, y el González Bias Tío Pepe. Ahora sí, quédate que te cuento todo lo que necesitas saber. Como te decía, desde el portal World's Best Vieners, cada año seleccionan las 50 mejores experiencias en viñedos. Es decir, no se centran solo en la calidad de los vinos, que debe ser superior, por supuesto, sino también en los espacios para degustarlos y en que ofrezcan la oportunidad de aprender sobre la elaboración del vino y del cultivo de la uva. Hay lugares que destacan por sus construcciones arquitectónicas o por sus antiguas bodegas, o incluso por tratarse de restaurantes con estrellas Michelin. Desde la propia web nos explican que todos ofrecen una experiencia para recordar, y deliciosos vinos. En el puesto 9 encontramos a González Bias Bodegas Tío Pepe. Bodegas Tío Pepe se encuentra en el puesto número 9 de la lista a nivel mundial. El lema que figura al comienzo de la descripción del lugar deja muy clara la filosofía de esta bodega. Tío Pepe es más que un vino, es un estado de ánimo, una actitud ante la vida. El origen de la bodega se remonta a 1841, cuando González Bias bautizó con el nombre de su tío José, al fino, blanco y seco, con el que comenzó su andadura. De ahí nace el Tío Pepe. A día de hoy la variedad de vinos de Jerez se ha extendido y hacen también brandies, vermuts y vinagres añejos. Durante la mayor parte del siglo XX, las botellas del Tío Pepe se adornaban de una forma cuanto menos vistosa. Le ponían a la botella un bolero rojo, un sombrero cordobés y una guitarrita, lo que ya nos iba indicando ese sentido de diversión que hace que una visita a sus bodegas sea tan irresistible. Y si al ver la botella has notado que te resultaba familiar, aunque no me extraña porque es tremendamente mítica y popular en España, quizás sea porque te suena a haberla visto en la Puerta del Sol de Madrid con su emblemático edificio. Pero está claro que no es en Madrid donde vamos a vivir la experiencia de las bodegas Tío Pepe, sino que nos desplazamos, como ya te venía adelantando, hasta Jerez de la Frontera, en Cádiz. ¿Cómo es la visita a las bodegas Tío Pepe? Bodegas Tío Pepe es un conjunto monumental de bodegas ubicado en pleno centro histórico de Jerez. Un referente de la tradición vinícola del siglo XIX, con patios andaluces, calles emparradas y las espectaculares bodegas centenarias donde envejecen los mejores vinos y brandys de Jerez. Como está en el centro de la ciudad, es perfecto para una buena escapada de fin de semana, porque si quieres no tienes ni que coger el coche para llegar, como sí puede suceder con otras bodegas que están situadas en fincas alejadas de la zona centro. Así que, otro punto a favor. Para hacer una visita, puedes adquirir las entradas en su página web y las tienes desde 18 euros, la visita guiada con degustación de dos vinos, hasta la visita premium, que incluye también degustación de un fino y cuatro, denominación de origen, por 35 euros. Hay muchas más y por supuesto hay visitas personalizadas, pero te dejamos que te informes por ti mismo. Los recorridos privados te llevarán a través de los viñedos, la bodega, las salas de embotellado y las bodegas de crianza del siglo XIX, que culminan con degustaciones de vino y tapas para mostrarte exactamente cómo lo hace la gente local jerezana. Para una inmersión total, Tío Pepe abrió el año pasado lo que puede ser el primer hotel de vinos de Jerez del mundo, justo en el corazón del casco antiguo. Luminosos y ventilados, estos edificios de 150 años de antigüedad eran antes cabañas para los trabajadores de la bodega. Ahora, el hotel tiene 27 habitaciones y suites elegantemente decoradas, con una impresionante terraza en la azotea, con bar, restaurante y piscina, prácticamente en medio de las torres de la Catedral y el Alcázar de Jerez. Una experiencia inolvidable, sin duda. Las bodegas de los herederos del Marqués de Riscal, las mejores de Europa. Las bodegas de los herederos del Marqués de Riscal están en La Rioja, tierra de vinos donde las haya. Y no sorprende entonces que se ha considerado el mejor viñedo de Europa de 2021. En el lema que inicia su descripción en el portal de vinos, dicen, vivimos del vino y vivimos para el vino. Bueno, increíble. El arquitecto Frank Gehry es el creador del Hotel Marqués de Riscal, un formato futurista que, sin embargo, no desentona con el paisaje agrícola de La Rioja en el que está ubicado. Pero de eso ya te hablo en un momento, tranquilo. Las bodegas donde se embotellaron los primeros vinos de Rioja. Esta bodega se fundó en 1858 y presume de ser el lugar en el que se embotellaron los primeros vinos de Rioja. Cuando comenzaba a popularizarse, también en Francia, llegaron los riesgos de imitaciones, por lo que en el primer cuarto de siglo, el Marqués de Riscal incorporó la malla dorada a sus botellas como garantía de calidad para evitar falsificaciones. Al Marqués de Riscal se le atribuye la producción de los primeros vinos blancos de rueda en el 72 y la introducción de la variedad francesa Sauvignon Blanc en su zona en el 74. Es posible disfrutarlo desde el Hotel de la Cadena Marriott. Te explico. En el corazón de la ciudad del vino de Marqués de Riscal se encuentra la joya de la Cadena Marriott International, el Hotel Marqués de Riscal, un hotel de lujo. Diseñado por Franco Gheri, uno de los principales arquitectos a nivel mundial y autor, entre otras importantes obras, del Museo Guggenheim de Bilbao, este hotel conjuga la tradición vitivinícola más arraigada con el vanguardismo, el lujo y la tecnología más avanzada del siglo XXI. Alojarte en este hotel es posible desde el año 2006 y es toda una experiencia para los sentidos. Cuenta con 61 habitaciones, de las cuales 10 son suites. Las vistas de la terraza del salón se dirigen a las tierras vinícolas riojanas por un lado y a la provincia de Álava por el otro. Hotel con restaurante Michelin. Por si fuera poco, el hotel cuenta además con un restaurante de alta cocina que tiene una estrella Michelin, a manos del chef Francis Paniego. Te recomendamos especialmente su menú Ideas Land. Es la oportunidad perfecta para degustar diferentes platos y maridarlos con los mejores vinos de la zona. Después de la comida se pueden explorar los viñedos, paseando, en bicicleta o a caballo. Además, podremos disfrutar de El Ciego, la ciudad medieval de Álava. Otros vinos españoles también aparecen en la lista. Marqués de Riscal y Tío Pepe aparecen en el top 10 de las bodegas de la lista. Pero no son los únicos vinos españoles que aparecen en el total de la lista, que comprenden nada más y nada menos que 50 bodegas. En el puesto número 32 encontramos la Abadía Retuerta de Castilla y León. Una abadía fundada en 1146 que se ha convertido en uno de los hoteles más lujosos de España. Tienen claro que, como guardianes del legado que han heredado, su misión es gestionarlo de manera ética y responsable para poder compartirlo con las generaciones actuales y futuras. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos haberte dado ideas para tu próximo plan de enoturismo por España. Nos vemos en el siguiente vídeo.